El tema, Alfredo, basta. Ya estamos grandes. Dame un beso. Subase la bragueta, que vino con la bragueta abierta del baño. ¿Y qué? ¡Vacá! No, déjeme. No quiero, Alfredo. ¿A dónde? Termínela. Estoy agotada. Suélteme. No empiece. Me empieza a raspar con la barba. ¡Ah! Ok, bajón. Quedamos así. Gracias, ¿eh? Después vengo con el... Comelé alimento balanceado. No te olvides. Bebé. Tendríamos que hablar vos y yo, ¿no? No. Yo con vos no hablo. Yo con las mejores amigas del mundo. Que se roban a los novios de las otras mejores amigas del mundo. O sea, que es una amiga que se roba el novio de otra amiga que no es el novio de ella, sino que es el novio de una amiga. Yo no hablo porque me hace guá acá en el corazón y no lo nunca más. Pero es que con Rolando no pasó nada y vos lo sabés. Y además te saqué un peso de encima, che. No me sacaste un peso de encima porque volví con Rolando, ¿no te conté? ¡Ah! Genial. ¡Genial! Bueno, bárbaro. Un tipo divino, la verdad. ¿Estás celosa, Turcu? No estoy celosa. O sea, todo lo que a vos te pase, boluda, me parece que va a ser excelente para tu futuro. Turcu, sos recopada. O sea, es lo que pasa que pensando que sos tan buena, digo, ¿no? Qué feo que te pase que todos los chicos que te gustan se van con otras chicas. Yo te traje la lágrima, pero ahora me doy cuenta que te tengo que traer un tereré y lo cuchito para después. ¿Ves lo que logra? ¿Ves lo que logra? ¿Qué Kimberly qué va a pensar de mí? Que soy una cualquiera, una rastrada. ¿Eh? ¿Está contento? Eh, contento estaría si vos y yo pudiésemos tener un poquito de intimidad. Mercedes y yo. Anda, Kimberly, termina con este tema. Voy al baño. ¡No, no! ¡Vanta, vanta, vanta! ¿Está ahí todavía? ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Alfredo! ¿De qué hablar? No entiendo. No, no te puedo explicar porque te vas a poner re mal, Turcu, de verdad. ¡Desembucha! Bueno, conté que vos insististe. Lo que pasa es que Contu parece que tiene algo con Josu. Porque recién los vi en la habitación de mi primo que se estaban por besar. Te maté, ¿no? ¿Querés algo? ¿Un vasito de agua? ¿Te querés sentar? ¿Te querés recortar? ¿Contu? ¿Gordo? ¿Gordo? Sí. Vos te debes cambiar la tintura porque te están comiendo la neurona. No, pues estás mal. Vos estás mal. Es así, Turcu. Te robás el nocturro de una amiga y después a vos te roban el tuyo. ¿Qué pasó? A mí me rebota y a vos te explota. No sé que la rubia me guarnea con Josi. No sabe con quién se metió esa rubia. ¿Cómo soy? El falucho se va y vos ya te lo estás embambinando al Alfredo, mirá. Yo no me estoy embambinando a nadie. ¿Qué es ese término, Kimberly? Vamos, Mercedes, que somos grandes. Es él que está loco conmigo. Es lógico, ¿viste? Pero está como alzado. Me percibe por todos lados. ¿Qué crees que haga? Ah, sí, pero vos no le aflojás el tranquillo tampoco, ¿viste? Y por casa cómo andamos, ¿eh? Porque vos me mirás mucho a mí, pero ¿y vos? ¿Vos estás por contra del matrimonio? ¿Ya tenés el vestido? ¿Qué vestido? ¿Cómo? ¿Un vestido? ¿Verdad? ¿Un vestido? ¿Para qué es que te vas a casar? ¿Desnuda? Un vestidito, un vestidito lindo. Yo te puedo acompañar a hacer las pruebas. No comas más. No se puede comer antes de la boda. Tenés que tener mínimo una cinturita de 50, como tenía mamá cuando se cachó. Ah, sí, ¿sabés qué? Voy a contarle a chafarme la galletita. Te inventé cualquier cosa. No es por eso, porque quiero que estés linda. Ese día te puedo llevar a un spa, que hagas el día de spa antes de la boda. ¿Vos te querés casar o no te querés casar? Ah, no sabés las ganas que tengo de casarme, sí. Kimberly, yo te voy a decir una cosita, pues la cosa llegó hasta acá. A mí no me podés engañar más. Vos sabés que yo te quiero más que a un empleado raso. Lo sabés perfectamente. Entonces explícame, confía en mí, y qué significa toda esta historia con Enrique. Porque yo no me chupo el dedo, mi amor. Ah, no, ¿sabés qué pasa? Yo te voy a decir... ¿Sabés qué pasa? Yo te vi el otro día. Cuando él te besó, casi escupíse un costado. Es evidente que no hay charm entre ustedes dos. No, no, eso sí, pero yo lo que te quiero decir es la verdad, porque yo sabés que me tengo que casar con Enrique porque yo me tengo que casar por interés, ¿viste? ¿Cómo por interés? ¿Que tiene plata? No, lo que pasa... No hace falta, Kimberly, vos estás haciendo tu trabajo. Ya sé, pero yo lo que te quiero decir es que yo necesito el DNI, ¿viste? Ah, como un matrimonio por conveniencia. Como la película, ¿la viste? ¿Cómo le va? ¿Geli, a usted cómo le va? Y más o menos, porque estoy cansado, estoy muerto. Además se me metió algo en el zapato. ¿Qué más? Ah, era una piedrita. ¿Qué, qué? Sí, estoy muerto. ¿Por qué no me trae un vermucito, puede ser? No, una cerveza mejor. ¿Alguien otra cosita quiere? Eh, el sobre, sí, el sobre. ¿Qué sobre? Que me dejó Martín. Ah, no, a mí Martín no me dejó ningún sobre. No, 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 Martín. A mí me dijo Mercedes que me había dejado un sobre Martín. ¿Que Mercedes me dejó a mí un sobre? No, 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 Mercedes me dijo a mí. Martín se lo dejó a usted. Y revise bien que seguro que se le trapapeló con el gas, con el teléfono, con eso que... Con mi vieja cuando pierde un sobre y cuando paga de vez en cuando la luz y el teléfono se le trapapela de las cosas, ¿sí? Voy, yo voy a fijar. Sí. No vaya a tocar nada acá, ¿eh? No, válgame, la Virgen Santa. ¿Por qué vieja vigilante? Vamos. Enrique, ¿qué haces acá? ¿Hiciste, bebé? Ahora va a ser tu sueño realidad. Vení, vení con papito, vení, vení. Hoy, hoy vamos a ir a discutir con vosotros, para discutir nuestras próximas colaboraciones. Así que nuestras cosas se despedían muy bien. Y hoy vamos a discutir en el próximo. Queremos saber más. Ahí está, creo que lo dice ¡Lo va a chubar! ¡No! ¡Al cuero, Popenco! ¡No! ¡A mí no te lo diré! ¡No, ya! ¡No, ya, 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 ya! El primer ministro pregunta ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¡La seguridad! ¡El arma! ¡El arma para matar a Popenco! ¿Lo vieron? Para firmar el contrato Bonita Macro Tu banco cerca Siempre Hasta el 15 de abril Pasá por un concesionario Y con los 15 días Renault Disfrutá de tu cangú Omega en cinco puertas Mucho antes de lo que pensabas Pero por favor No es necesaria la violencia Pero se lo pido por favor Espérenme por favor Pero por favor Discúlpeme por favor Escúcheme ¿Pero qué hace? Usted no merece llevarlo ¡Pero le queríamos salvar la vida al sopenco ese! Nosotros que íbamos a saber Que todas las tardes le ponen un doble Para que duerma la siesta Escúcheme Escúcheme Al final es un bacán el ruso ese Ay, miren Ni la medallita le dejaron ¿Pero qué me importa? La medalla era un negocio multimillonario Ay, discúlpeme todo por mi culpa Perdón No tengo que pensar porque pienso mal Siempre que pienso Pienso mal Aunque pensándolo bien Sabés una cosa Perdí el negocio Pero te tengo a vos ¿Qué me importa el negocio? ¿Me vale mucho la manito? Ah, sí ¿No quiere que vayamos a un barcito A ver si le ponen un hielito? No hace falta Si me das un beso seguro que se me pasa ¿Vamos? Conozco un lugar por acá cerca Donde podría... Comer un chori, decía yo Sí, yo también Yo también Vos ¿Qué pensaste que te decís? Más Vení, vení ¡Andate! ¿Andate qué? ¡Andate, Quique! ¡Andate! Vos no podés estar acá ¿Qué pasa? Vos estás resarpado Y vos sos una robacuna degenerada ¿Qué? ¿Qué? Perdón ¿Qué? No te hagas la tarambana conmigo Que yo sé que te estás comiendo a Josecito Y no son los pochoclitos Permiso, Alfredo Sí, adelante ¿Puedo hablar con usted? Por supuesto Necesito pedirle un favor personal Pero necesito que me diga que sí Porque para mí es muy importante Sí Bueno, la cosa es así Resulta que Kimberly Kimberly se tiene que casar con el energúmeno Por el tema de la ciudadanía ¿Usted sabía? Quique es extranjero No, Kimberly es paraguaya Todos los sabemos que es paraguaya Entonces Yo le quería pedir a usted Sí, sí Podemos hacer algo por ella Porque a mí me da pena Ahora me hay que dormir Se está haciendo los trámites de nacionalización Sí Pero hace como siete años Que está haciendo los trámites de nacionalización Y no se lo van a dar Porque es evidente que no se lo van a dar Sí, sí Usted dice que ¿Qué qué? ¿Y por qué entonces ella se querrá casar? Para mí está escondiendo algo ella ¿Usted no sabe qué está escondiendo? Yo no sé qué está escondiendo ella Pero si querés te muestro que estoy escondiendo yo Terminela, Alfredo No empieces Está monotemático Se viene ese un poco Yo sé que es imposible Pero póngale un poco de freno al asunto ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Quién te dijo? Un pajarito Ah, sí ¿Y de un pajarito? ¿Que no tiene nada más que alpiste en la cabeza? Debbie, está loco Vos no podés creer las cosas que te dice Debbie Aparte, disculpame que te diga ¿Quién sos vos para venir acá Y hacer una escena de ceros a mí? Yo soy tu Humphrey Bogart Tu amante oficial Y que te cepilles a Martín Vaya y pase Pero que no la criatura Vos te parés Pero es que no pasa nada No pasa nada ¿No te pasa nada? No me pasa nada con José Emil Ah, ¿no? No, no me pasa nada Segura, te lo prometo Y bueno Lo entregaste entonces A Kikonete Que te come el bonete No, Enrique, no ¿Qué no, Enrique? Porque no, no ¿Qué? ¿Acá? ¿Acá? No, acá en la cama de Martín ¿Qué quería hacer? ¿En la alfombra? Le rompamos la rodilla No, pero es que este lugar es sagrado para nosotros No, no Es sagrado Yo conozco al padre Morbelli Que por unos pesos te cura el empacho Salí, Enrique Te cura el exorcismo No quiero ¿Estás bien, Constanza? Sí No, me... Estoy... Me estoy depilando, gordita Ah Bueno, cualquier cosa avísame ¿Qué hace? Se depila con tinaza Ay ¿A dónde vas vos? A mi casa Me voy porque ya es mi hora, viste Vos no te vas a ningún lugar Porque vos y yo tenemos que hablar Y muy seriamente, Kimberly ¿Y de qué tenemos que hablar vos y yo? ¿Por qué me mentís vos? ¿Que yo te mentí? Sí, usted, señorita valerina ¿Por qué? No sé de qué me estás hablando De que te mentí Me dijiste que te casabas con Kike Por un problema que tenés con la ciudadanía En ese momento no me di cuenta Porque tengo 20.000 cosas en la cabeza No me entra una más Con perdón de la palabra Y resulta, catando cabos Me doy cuenta que no es así Que es una fantochada Entonces, decime cómo es la cosa Bueno, yo te voy a decir Lo que pasa es que Lo que a mí me pasa Es que yo ¿Sabés qué pasa? Que a mí me da como Que me avergüenza, viste Casarme con Ferretti ¿Y por qué te casás entonces, mi chiquitina? ¿Por qué? Bueno, porque el amor es así, viste Lo sé, no me pongas la cortina musical Kimberly Si vos no estás enamorada de él No te tenés por qué casarte ¿Te tiene amenazada? Por si querés Yo hablo con Martín